Castellano que bueno baila usted Crego que tú no te has ido venir De este mundo tan hermoso Que no olviden la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejarte recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han cantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento como tú sentías Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ven y morel que orquesta tuvo usted Castellano que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Que baila, que baila, que baila, como que no, como, como lo gozo, como lo baila usted, también yo lo bailaré, como lo gozo usted, Cante lleno, que bueno, baila usted, Santa Isabel de las Lagas, que orgullosa vez, Cante lleno, que bueno, baila usted, y esto va, pa' que no goza el bailador, Cante lleno, que bueno, baila usted, aquí te traigo este ritmo bien sabroso, Cante lleno, que bueno, baila usted, y aquí pa'lante, pa'lante, vamos mi gente, Cante lleno, que bueno, baila usted, baila usted, y aquí pa'lante, 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 pa' Cante lleno, qué bueno bailarte Qué diferencia, cómo te tratan ahora Más triste y sola por las calles Que antes conmigo recorría Qué diferencia, son los errores de la vida Cambiar el oro por el cobre Es simplemente una locura Quieres volver, no puedo hacer Yo no es igual Tu nuevo amor, yo ocupo tu lugar Qué diferencia, cómo te tratan ahora Cambias del cielo por la tierra Y hoy te arrepientes, pero ya es tarde El homenaje sencillo Pero sentimental De corazón para el maestro Tobargas Qué diferencia, son los errores de la vida Cambiar el oro por el cobre Es simplemente una locura Si quieres volver, no puede ser Ya no es igual Un nuevo amor, yo ocupo tu lugar Qué diferencia, cómo te tratan ahora Cambiar el cielo por la tierra Y hoy te arrepientes, pero ya es tarde Aplausos para el maestro Tobargas Aplausos para el maestro Tobargas Con mucho cariño Gracias profesor Qué buen bolero Qué buen bolero Aplausos para el maestro